¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 El Señor dice que el Señor es el Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Goedemiddag, goedemiddag alle luisteraars en alle kijkers via Facebook. Ik ben Basie, Nico, Bates, hopelijk. En waarte, welkom in Marjalsu. U hoort me het al, we zijn aanstaande vrijdag om vijf uur smiddags. Het begint onze tapjari, Fri, Luangu en Boes Indi en met afsluiting proberen we stomen erop af. En wellicht zult u ook meer in dit programma daarover horen. Ik hoop dat, ja, gegroet aan alle mensen, de Akata Kondre, al mijn collega's, alle harde werkers. Tot later. En ja, veel luisteren. Dank u wel. Dan gaan we eerst naar de mevrouw aan mijn linkerzijde. U gaat haar nu zien. Ja. Goede dag mevrouw. Komen we zou je appeler? Pouweef u saluer? Bonjouw toermonde, ik behoorizu allereen. Ahora, me digo, mamá, que no te lo hagan, te doy la piscina. Gracias bien. Se está muy claro. Ok, ahora vamos a Joensa. Vamos a ir a la primera. Joensa, la segunda. Y yo soy de la segunda. Hoy, hoy, el día de hoy, en el día de hoy, estamos en la primera vez de la primera vez de la primera vez y nos vemos en el día de hoy. y hay que aprender y hay que aprender y eso es que se ha visto y eso es que se ha visto y hay que aprender y hay que aprender que se ha visto que se ha visto ¿Qué ha visto? Yo soy Joensa y hoy voy a la semana ¿Puedo hacer una semana? ¿No se ha visto? ¿No se ha visto? Gracias. Een man, een woord, een woord, door hun steeds terugkerende overtredingen van Ananas wetten kreeg het kwaad toegang en de straf was onvermijdelijk. Ondanks de grote geestelijke kennis en bescherming, zijn genoten van Ananas en zijn anima's, zou zijn volk wederom in slavernij belanden. Het kwaad kreeg toegang tot hun dorpen en steden. Het nestelde zich in de harten en het werd steeds groter. Volkeren en stammen werden tegen elkaar opgezet en er werd hevige en ernstige verraag gepreekt tussen broeders en zusters. De voorouders zetten als ultime waarschuwing de viovio in. De mens kwam niet tot een keer en de straf bleef niet uit. Ananas was genoodzaakt zijn belofte na te komen. Gods volk was gedoend en wederom ten proeite vallen aan slavernij. En zoals beloofd werden zij in grote groepen via schepen of een grote zee naar de nieuwe wereld gebracht. Om wederom in slavernij te moeten leven. Dank u wel voor jullie gezien. En heeft ze zelf gekozen en toen dacht ik van, hé, ze gaat mee met hetgeen nu. De actualiteit? Ja, zeker. Ja, we hebben het geest. Ja, we hebben het afges. We hebben het geest. We hebben het geest. el ti es muy lindo porque el ti es muy lindo que el ti es muy lindo desde el norte de afria desde a την casa tú hací sus hijos cuando decimos y nosotros Viktamos ellos nos juntamos y ustedes no olvides ellos no encontraron las notificaciones a todos los factores porque ellos no quiere No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mas, in Aluangopribi siwe noiro, alas maate, favigosondri, ceux subrenet, Imissino ab Але makakaravani makapi i maakkom, dat na wintipri. Furtapheo? Pri Watch Luangu bakarabus indi. porque la gente se hace que la gente no pase a los derechos de arresto los derechos de arresto es uberan las mujeres vengan a un canibal, a ella van a Caucasian las mujeres no puso negativamente porque ya saben simotor a arresto se sabe qué matura no sé qué matura ¿Qué es lo que se ha hecho? Vuelve cuidado a vuestra esencia por el nombre Y la vuestra esencia de amparar por el nombre de mí que me ayudara a dar de confianza de mi vida Porque que me ayude a mí El problema que mi vida me encanta Pero que me ayude a dar un gato El problema es que mi vida me da En el mundo es el mundo Y le refiero a ti El problema es que Y ya está ahí. Ya, ahí hay que estaría. Que hay que estaría en esa y la gente. Que hay que estaría en esa y la sala. Ok. ¿Vale? Ok, ¿vale? Ok. ¿Vale? El comercial es. Para los comerciantes. Cuál es el dinero para el dinero. ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. en el caso de los niños, La idea es que nosotros somos ciudadanos del mundo y están en la iglesia de la juda, La idea es que nosotros somos ciudadanos de la iglesia, En el mundo es lo que nos conocemos desde el mundo, Por eso les escuchamos desde el mundo en el mundo que nos influence, Que nos devicemos en el mundo y nos experience con Dios. Si nos damos a preside en preside, La preside nos la hará, El desierto nos mentes, El desierto nos la defensa. No, 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 no. 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 No, Así que eso va bien. Vamos a ver el próximo. ¿Qué es lo que dice? ¿Oqui? Es un boleto para el ensambio. Es un buen trabajo. Vamos a ver el otro lado. El otro lado de él. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el segundo parte de Majaosu y vamos a seguir con el Puzinghi y el Luangu, el Luangu. Tabasi Ramaknak, usted ha hablado sobre las normas y valores que vienen a la pre. ¿Nicol, puede añadir algo para añadir? Mejor, como se ha hablado sobre las normas, como se ha hablado sobre las normas. Y como se ha hablado sobre las normas, como se ha hablado sobre las normas. Esos los herramientas, así que se ha hablado sobre las normas y las soluciones, etc. Es muy emociond con el movimiento del equipo. donde podían ir a la camisa. Clee políticos. Cuando tienes una camisa en una camisa, tú puedes una camisa. Yo estaba muy contenta y sin вопросas. pero pensé que ya estuviera nuevamente en el tema no. Jajito también. Sí, yo te involving en qué te invitar. Es que fue muy difícil de la camispría que había dejado un poco más de camispría. Es la familia de mi familia, todos mis familiares estaban a именно su familia. Esa se han terminado por la última y no habían terminado por el momento. Muchas gracias a mi hijo amenaza, mi hijo muy bien. ¿Por qué lo harías que nadie atinaba? Pero, ya no se cortó mi la vida. Pero el tema de la gente es muy difícil, pero es muy difícil, y es muy difícil, y es muy peligroso. Es muy peligroso, muy difícil, como cada persona tiene que ver. De otra manera, como la persona tiene que ver. en la casa mara detecte de mofón de la ropa de la ropa de aportar a favor y un bebé para una espalda a seguir de la fiesta de la vida de la vida soy yo, que no estoy así,. Por eso yo le r свad escrito, Y Nosotros les dañ함 Nosotros ... Les dos ... Pero y ahora oscuro, porque sabía que estaba en un barco de marrón, yo tengo que ser muy muy grande, yo tengo que ser muy grande. Entonces, todo el mundo estaba muy grande, y yo tengo que ser muy grande. Cuando yo me sentía muy grande, yo a la gente que tenía que tener un draft, yo no iba a ser muy grande, No, no. No, no. No, no. Yo no iba a ser un draft, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No hay que ver el Melton, no hay que ver el Espíritu. Y Melton, por ejemplo, nos permite ver el Espíritu en el Espíritu. Y el Espíritu es lo que nos permite ver el Espíritu. Entonces todos los espíritus, todos los espíritus, los espíritus, los espíritus, los espíritus. ¿Qué es eso? ¿Cómo es muy importante para el individuo? No, de verdad. Y si, en el nivel de la escuela, y si, antes de que la escuela, no es un problema, si no es un problema, o si no es una normalidad, pero en el problema de la escuela, no es un problema. Si, por ejemplo, en mi escuela, si no es un problema, si no es un problema, si no es un problema, que él conoce mi sistema, y no es decir, que él tiene que ser educativo, para que se acudiera. Eso es el que le hace. Y eso es el que le hace. Y no hace ningún tipo de iniciativa. Y eso se hace. Cuando me hacía el que le hizo, le dieron a ser acá. Y siempre se hace acá, y se hace acá. Y... Pero... Eben, cuando el hermano en los padres, me cuida la persona, lo que ella me cuida, porque ella me cuida la carta de mi familia. Esas sonido. Cuando yo me fui a una entera, me pregunté que me fui a una tuya, cuando me fui a un chino, cuando me fui a un chino, me fui a un chino, cuando me fui a un chino, me fui a un chino en un chino. Y me fui a un chino, Es que él ha tenido un manual para los carácteres de cada año. El lado social es un colegal. Y los amigos están acá y están en ellos no saben. Y los parácteles son síntomas, Ahora, porque no saben. ¿Puedo hacer una pregunta de la app? La persona quiere saber. ¿Cuál es el algodón que danza con los coco pimbas en la mano en la mano? ¿Y por qué se juegan con ellos a una vez que se despliega? En yo sé con todas las cosas que yo puedo decir. Ok. ¿Cuál es el algodón que danza con los coco pimbas? Todos los cocos danza con los cocos. Ok. Y la siguiente pregunta que tenemos que vernos, ¿cuál es el algodón que danza? o que no hay que hacer con el mundo con el mundo, no tiene ni siquiera ¿Y qué es el mundo de Luangu? Eso hay que verlo. Sí, sí. Ok, eso son muy corto respuestas para la persona. ¿No es suficiente? Sí, yo creo que es el mundo de Luangu es el mundo de Luangu pero hay que verlo en el mundo de Luangu y el mundo de Luangu Si, 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 si. Pero yo tengo una pregunta, pero yo tengo que ir a casa con mi casa, pero yo tengo que ir a casa conmigo, pero yo soy que ir a casa. Esto es lo que yo creo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!